elicrisum arenarium o golden grass por su nombre común también conocida como pluma de príncipe esta especie vegetal es originaria de europa sus hojas son planas las inferiores son en forma elíptica y las superiores lineales es peluda por ambos lados las flores se disponen en una cabeza floral un cruce entre umbela y cobrimo las flores tienen de 3 a 4 milímetros de ancho y son brillantes de color amarillo dorado la hierba dorada por lo general crece alrededor de las rocas en cuanto a sus propiedades y beneficios puede eliminar espasmos los cuales son dolores repentinos e involuntarios no deseados en el cuerpo también ayuda a la excreción de cálculos renales gracias a los antioxidantes y flavonoides que se encuentran en esta hierba ya que los cálculos renales se forman por la acumulación de minerales en exceso especialmente el calcio por si fuera poco es un antipirético natural ya que esta especie vegetal es altamente efectiva en problemas de fiebre alta que juegan un papel principal en muchas enfermedades respecto a los problemas estomacales el consumo de esta especie vegetal proporciona secreciones de jugo gástrico y de esta manera se eliminan las molestias en el estómago también es compatible con la facilitación de la digestión la hierba dorada es excelente para la curación de las hemorroides los anticoagulantes contenidos en esta especie vegetal eliminan el riesgo de un ataque al corazón debido al engrosamiento de la sangre debido al colesterol alto también beneficia la eliminación de la orina mientras se limpia el tracto urinario con esta característica se previene de infecciones de vejiga próstata y tracto urinario otro aspecto importante es que ayuda a acelera el metabolismo gracias a los flavonoides e ingredientes esenciales en la hierba dorada además ayuda al páncreas a que funcione correctamente ya que proporciona la producción de enzimas necesarias para la digestión el páncreas proporciona jugo gástrico es una estructura ácida del estómago y las enzimas necesarias para la digestión la hierba dorada también facilita esta función del páncreas y es eficaz en la digestión por último pero muy importante también es coadyuvante en el tratamiento del reumatido en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y bien amigos comenten abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego